Hola, soy Mari Carmen López de Baja Real Estate Group y el día de hoy les voy a mostrar uno de nuestros listados ubicados dentro del desarrollo de Baja Mar. Acompáñenme. Es una casa de dos pisos de tres recámaras. El punto focal de la casa es la fuente de cantera en el medio, el piso de piedra laja, un acento muy mexicano también y un trabajo de piedra mexicana muy colorida. Esta casa cuenta con garage. En la planta baja tenemos la sala con una chimenea. Todo es trabajado a mano, que es el punto importante de esta habitación. En esta área tenemos el comedor, la cocina, de losas de granito y hecha a la medida de la casa. En la planta baja tenemos dos recámaras. La casa es tipo hacienda, las dos recámaras van directamente al patio. Acompáñenos a ver la planta alta. Aquí tenemos una sala de estar junto a la habitación principal y con una vista muy bonita al mar. Aquí tenemos la recámara principal, con su walk-in closet, baño completo, con trabajo de travertino, con el detalle de los techos de madera, muy mexicanos también, estilo hacienda, con su terraza de muy buen tamaño, con una vista muy bonita al mar y hacia toda la comunidad. Este es uno de nuestros listados en Baja Mar, que es una comunidad privada con campo de golf, hotel, restaurante, canchas de tenis, alberca y como ustedes pueden apreciar, una increíble vista al mar. Muchísimas gracias por acompañarme.